...de licencia, acertó de pleno en la ambición. Madonna, que quiere arrasar y ser ella sola el espectáculo, lo ha conseguido una vez más en España. Esta noche se despedirá con su concierto en Barcelona, dejando atrás la imagen de sus matones, un fotógrafo herido y un mal recuerdo a Ana Leza, la mujer de Antonio Banderas. Ayer los medios de comunicación de la ciudad condal esperaron a la cantante de origen italiano, en lo que podría haber sido una de las ruedas de prensa más multitudinarias del año. Madonna no apareció, pero en su lugar sus guardaespaldas pusieron orden entre la masa de fotógrafos que se agolpaba en el Hotel Barcelonés. Juan Balganón, uno de los fotógrafos del periódico de Cataluña, posiblemente desde ayer habrá desmitificado a esta divana. de los 80 y según los críticos también de esta década. El fotógrafo resultó herido por uno de los gorilas que acompaña a Madonna día y noche.